Participan 23 alumnos tabasqueños en la Convivencia Nacional 2013. Villahermosa, Tabasco, a 21 de julio de 2013. Un total de 23 alumnas y alumnos, ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, son los que integran la delegación tabasqueña que viajó al Distrito Federal, para asistir a la Convivencia Nacional 2013, que se realiza del 21 al 27 de julio. La jefa del Departamento Técnico de la Dirección de Primaria de la Secretaría de Educación, María de los Ángeles Compa en Días, acompaña a este grupo de estudiantes que llevarán a cabo diversas actividades educativas, culturales y recreativas. Son 10 niñas y 13 niños, de los subsistemas de educación indígena, de CONAFE, escuelas rurales, escuelas urbanas y una escuela particular. Ocho días van a la Convivencia en la Ciudad de México, con diferentes actividades a realizar. Y más que nada la visita al señor Presidente de la República, en el Palacio Nacional. Dijo que además de su participación en la Convivencia Nacional 2013, los alumnos ganadores recibirán una beca de la Fundación Bancomer, durante los tres años que cursen la educación secundaria. La Secretaría de Educación, les otorgó dos uniformes a los ganadores, uno deportivo y otro de gala, que utilizarán durante la convivencia que tendrán con el presidente Enrique Peña Nieto, además de cubrir los gastos del viaje redondo de los alumnos y profesores que los acompañan. En tanto, la Secretaría de Educación Pública, se encargará de los gastos de hospedaje, alimentación, transporte local y de las actividades en las que participen los estudiantes tabasqueños durante su permanencia en el Distrito Federal.